Después de décadas de simular separación, el bloque del PRIAN en el Estado se une hoy más que nunca. La bancada prianista ahora sí se pusieron de acuerdo para salvarse el pellejo. Ante la primera señal del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de evidenciar por primera vez en la historia política del Estado el contubernio, los acuerdos en lo oscurito y, sobre todo, los actos de corrupción de los prianistas en sus cargos como servidores públicos. Ahora sí se pusieron de acuerdo para quitar al Estado el modo de hacer justicia. Nuevo León, con la alianza del PRIAN en el Congreso, busca regresar al pasado, busca cubrir su corrupción entre ellos.